Oscar García Telles es el responsable de los enfrentamientos, desmembrados y toda la ola de violencia que azota a San Martín. Jesús Morales Rodríguez, secretario de Seguridad Pública, lo señaló como el capo huachicolero responsable de los crímenes atroces de la región. Oscar García Telles, alias El Loco Telles, es el responsable de los enfrentamientos, desmembrados, embolsados y la ola de violencia que se vive en la región de San Martín Texmel, Uca. Zona en la que se han incrementado los delitos hasta en un 91% durante el primer trimestre del año, en comparación al mismo período del año pasado, aseguró Jesús Morales Rodríguez, titular de la SSP, esto debido a la consolidación de los grupos huachicoleros en la región de San Martín Texmel, Uca y sus alrededores, como los municipios de Huejotzingo, San Matías Tlalancaleja, Tlavapan y San Salvador el Verde. Estos cinco municipios se han destacado por un incremento en la cantidad de carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, al incrementarse en un 257% en lo que va del 2018, en comparación al primero del año pasado. Loco Telles responsable de las masacres en Texmel, Uca en Jesús Morales Rodríguez, secretario de Seguridad Pública, SSP, señaló que Oscar García Telles mejor conocido como el Loco Telles, es el capo huachicolero detrás de los enfrentamientos y embolsados que han asorado la región de San Martín Texmel, Uca en lo que va del año. El Loco, desde el año pasado comenzó a pelear la plaza por el control del huachicol con Areli Pérez Juan alias la negra lideresa huachicolera que ve en Tlalancaleca y San Salvador el Verde. Esta situación se ve reflejada en la cantidad de carpetas de investigación iniciadas por asesinatos durante el primer trimestre del año, pues según datos del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, SNSP, pues en los cinco municipios donde tiene injerencia el Loco, se han incrementado en un 257% los asesinatos. Tan solo en San Martín Texmel, Uca, durante el período de enero a marzo de este año se han registrado 14 asesinatos, mientras que en 2017 solo hubo uno. Entre estos 14 asesinatos se encuentran las tres denuncias por los cinco cuerpos que fueron embolsados y destazados durante el primer trimestre de este 2018, en el que al menos cinco mantas firmadas por el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, han sido colocadas en el municipio Texmeluquense. Años atrás, este delincuente se dedicó a la venta de cilindros de gas LP, negocio en el que incurrió en algunos delitos y en el estado de Tlaxcala fue asegurado en el mes de mayo del 2013 debido a que la Procuraduría General de Justicia del vecino estado contaba con 11 denuncias en sus contra. Sin embargo, en cinco años se convirtió en uno de los capos más buscados en Puebla. El delincuente conocido como el Loco es el responsable de todo lo que ha pasado, «Son gente dedicada al robo de hidrocarburo, y estamos trabajando con las autoridades federales para que bajemos el índice delictivo en San Martín», refirió Morales Rodríguez durante una entrevista para el periódico El Popular. El segundo municipio con la mayor cantidad de homicidios donde está García Telles es Huejo Tzingo, en el que se han registrado siete denuncias por homicidio doloso, seguido por Tlahuapan que registró sus dos asesinatos durante el mes de marzo. Más información en el blog del narco.com